Música Muy buenas a todos chavales, que tal como estáis, espero que estéis muy muy bien y bienvenidos a un nuevo canal Esta vez estamos en un juego un poco diferente y se trata del Plantas vs Zombies Seguramente alguno ya sabrá que juego es, lo habrá visto por Youtube y tal Y bueno a decirles, es el Plantas vs Zombies Garden Warfare Que la verdad es un juego que me gusta bastante, está bastante detenido y eso Pero bueno ahora pasaré a comentaros un poquillo, un poco más del juego y tal como va Para que entendáis la gente que no ha jugado y eso Y bueno primero deciros que es un shooter en tercera persona en el que se juega Plantas vs Zombies La verdad es un juego como ya digo que está bastante detenido, es un poco en plan así coña Porque no es un shooter que te diga en plan serio como Call of Duty Pero no sé, está bastante bien el juego, está bastante divertido y pues no sé, me entretiene de momento Me está deteniendo y está bastante bien como digo Y nada deciros, en este gameplay pues estaba jugando con dos porque voy a poner dos partes Uno jugando con los zombies y otro jugando con las plantas para que veáis un poco de todo Y deciros que estaba jugando en el modo de juego Jardines y Cementerios Primero antes de comentaros un poco como va el modo y eso Deciros que en este juego pues están las plantas y los zombies como ya he dicho anteriormente Pero hay distintos zombies y hay distintas plantas Los primeros, los zombies pues hay cuatro tipos, está el científico, el ingeniero, el soldado y el All Star En este caso yo llevo al soldado que es el que mejor está para mi opinión Porque tiene bastante movilidad con el triángulo porque con el triángulo puede saltar hacia arriba Con el R1 pues puede tirar un cohete que está bastante pepino, mete bastante Y también con el R1 puede tirar una bomba que es como en plan fétida y también es como una bomba de humo Que hace más fácil tomar los puntos, ¿no? Y también deciros, para ahora cuando ponga el gameplay de las plantas pues también hay tipos diferentes Y pueden ser como el lanzaguisante, la planta carnívora, el girasol y el cactus Comentaros un poquito de cada una El lanzaguisante que es el que voy a usar yo ahora mismo en el gameplay cuando pase a poner la partida de las plantas Pues está bastante bien porque es un personaje que también tiene bastante movilidad Con el R1 se puede mover bastante rápido Y después con el triángulo te puedes poner como una torreta por así decirlo Es como una torreta, dispara más rápido y también pues mete bastante Después ya también tiene en el L1 otra función que es una granada que... Madre mía, ¿cómo mete? Ya veréis ahora que me haga una pedazo de triple Y pues no sé, está bastante bien la planta esta También hay otro tipo que es la planta carnívora que bastante toca pollas Ya voy a traer algún gameplay con ella, no voy a comentar tampoco todos los tipos Pero sí os la voy a nombrar un poco También está el girasol que es como para ayudar al equipo porque es como el support Que va dando vida a los aliados y eso Y también por último está el cactus que es como el sniper por así decirlo Porque va desde lejos, el que mete más de lejos y el que tiene más precisión Y ya por último comentaros un poco de que va este modo en el que estáis viendo los gameplays Y básicamente se trata de unos modos en el que tenéis que tomar Si sois los zombies tenéis que tomar unas bases que vienen siendo los cementerios Y si sois las plantas tenéis que defender dichas bases que serán para las plantas los jardines Así que no sé, es un modo que está bastante bien, a mí me gusta bastante porque tiene bastante frenetismo Cerca de la base y eso, pues suele estar todo el mundo ahí y se suele concentrar la masacre ahí Está bastante bien porque como ya digo es bastante frenético y mola bastante Y en total son 7 puntos, por lo tanto quien capture 4 pues ya ganará la partida Así que yo creo que en estas dos partidas, no sé si pondré el final de cada una Pero creo que las ganó las dos y las dos bastante bien, no sé si capturo todos los puntos Y defiendo todos los puntos cuando sois las plantas, pero no sé, no estoy seguro Así que nada chavales, espero que os haya gustado el gameplay, espero que os haya gustado el comentario Y nos vemos en la próxima, ¡Adiós! ¡Suscríbete!